De Luchteco, a Mendoza Un saludo con mucho cariño para mi compita Raimundo Mondesino Hasta el Inter Washington Yo me alocuto, yo yo, tiki-bi-ni-ni-yo-shako Su-ku-bi-ka-yo-shiko A tu nanda pico, yo yo, tiki-bi-ni-ni-yo-shiko A tu nanda pico, yo yo, tiki-bi-ni-ni-yo-shiko Su-ku-bi-ka-yo-shiko A tu nanda pico, yo yo, tiki-bi-ni-ni-yo-shiko Que radica allá en Santa María, California Y puro pillolario récord Ánimo carnalito Luis González A tu nanda pico, yo yo, tiki-bi-ni-yo-shiko No nabreco, reita lo shashio A tu nanda pico, yo yo, tiki-bi-ni-yo-shiko No nabreco, reita lo shashio Kamaní-vaixinandavi Natashina-yo-kakao-shiko Rai-ki-finda-kita-yo Nos vamos con los saludos Hasta Adeleno, California Allá para mi compita Salvador Tenorio Adolfo ¡Qué ánimo paisanos! ¡Gracias!